...calario de inflación, de jubilados. Ahora, durante los últimos cuatro años del gobierno de Alberto, Cristina y Maza, ustedes estuvieron callados la boca, cero paro. Mire que hubo mil por ciento, por ejemplo, mil por ciento de inflación en cuatro años. Feynman destruye al dirigente sindicalista, lo deja llorando, humillado. Lo que van a escuchar a continuación es tremendo, porque este sindicalista está justificando los paros, paros generales, que no se lo han hecho nunca a un presidente y se lo están haciendo ahora a mi ley. Un delirio total. ¿Por qué al paro? ¿Cuáles son las causas? Las causas son las que estamos viviendo, Feynman. Las causas son la inflación, los despidos, la situación de los jubilados, evidentemente la pérdida de poder adquisitivo que nosotros tenemos, inflación con recesión. O sea, ese día además no va a haber transporte de combustible, dinero, alimentos, nada. No, absolutamente nada. O sea, los servicios, el comercio, la industria, todo va a parar ese día. Cuando es un paro nacional, es un paro nacional. Y allí todas las actividades realizan esta medida que hoy tuvo obviamente unanimidad en el transcurso de nuestro consejo directivo. Ahora, debe ser un récord en la República Argentina. Yo no recuerdo dos paros, dos paros de la CGT en los primeros cinco meses de gobierno, de un gobierno, ¿no? Es muy probable, como también es cierto que nunca vivimos una situación tan extrema como la de este gobierno. Usted, cuando empezó a contarme los motivos, me habló de salario, de inflación, de jubilados. Ahora, durante los últimos cuatro años del gobierno de Alberto, Cristina y Massa, ustedes estuvieron callados la boca, cero paro. Mire que hubo mil por ciento, por ejemplo, mil por ciento de inflación en cuatro años. Y no me venga con la pandemia, le pido por favor. No, no, si usted me permite. Yo creo que fueron dos años, precisamente, porque... Imagínese usted, Feynman, si nosotros los primeros dos años de pandemia hubiéramos hecho alguna medida de acción directa. ¿Qué hubiera pasado? Estábamos todos refugiados en nuestras casas. Ok, me quedo con eso. Son dos años. Dos años. En esos dos años, cero paro. Cero. Sí, yo le acepto, yo le acepto, yo le acepto que nosotros, en los últimos dos años, quizás fuimos un poco condescendientes con el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, tampoco es menos cierto que nosotros el tema salarial lo íbamos discutiendo, resolviendo, y le íbamos empardando a la inflación. Ya veníamos con un atraso del 20 por ciento durante los anteriores cuatro años del gobierno de Macri. Nosotros perdimos algo, es cierto, pero íbamos compensando. Bueno, realmente es un delincuente. Lo que están queriendo hacer es una locura. O sea, acabamos de ver, como admite, que quiere hacer un paro general, dejando a la gente sin alimentos, sin medicamentos, sin comida. Cosas claras, claramente imprescindibles para la vida. Y lo dice así impunemente, como, no, sí, es lo que vamos a hacer, está bien. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué país hace eso? ¿En cualquier país normal no sería permitido algo así? Es un delirio. Distinto sería que los empresarios dijeran, bueno, vamos a dejar de producir, de hacer... Bueno, son de ellos las fábricas, pero acá esta gente obliga a otros. Todo con fines políticos nada más. Realmente vergonzoso. Y lo peor es que lo dice impunemente. Lo dice así como, no, está bien, es lo que hay que hacer. Es lo que corresponde. Cuando a Alberto no le hicieron nada. O sea, en lo que va, en cinco meses de gobierno. Dos. Este sería el segundo. Esto no pasó nunca. Realmente no pasó nunca. Son verdaderos delincuentes. Y como le dice, durante los últimos cuatro años de Alberto Fernández, Cristina de Massa, ustedes estuvieron callados la boca. Cero paros. Cero hubo. Es que derecho hubo, cero. Y dice, no, bueno, pero... En pandemia no podíamos... Dale. Además la pandemia que ellos mismos generaron van a decir que a ellos no les impactó la pandemia como para decir, hey, hagamos algo. Está bien, te tomo la de los dos años de la pandemia. Los otros dos años tendrían que haber estado en la calle todos los días con lo que hizo Alberto Fernández. Es una joda. Realmente esto debe ser un récord. Con la inflación brutal que dejó Alberto. Encima tiene el tupé, el cara dura este de decir como, no, bueno, pero más o menos se iba acercando a la inflación. Dale. Se fundieron. Los sueldos se arruinaron. Destruyeron todo por completo. Es una joda. Realmente no puedo creer lo cara dura que es esta gente. Este dirigente demuestra lo cara dura que son. Realmente. Está siendo un poquito condescendiente con el gobierno de Alberto Fernández. Un poquito. Nada más. Un poquito. Pero encima dice eso que perdieron pero que iban compensando. Compensando qué? Compensando? Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Nunca se destruyó tanto la economía de Argentina en la historia reciente. Nunca. Fema lo dejó en evidencia. Este tipo no sabía qué decir, dónde meterse, todo lo que decían a una tontería tras otra. O sea, claramente entendamos que esto es una marcha golpista. Es todo con ideas golpistas, nuevamente. Es que es así. O sea, no les interesa a los trabajadores. Realmente no les interesa a los trabajadores. Solamente quieren seguir usándolos. Con sus fines políticos. Y miren, acá hay una noticia que habla de este tema. La CGT lanzó un paro general para el 9 de mayo. Dice el primero, fue el pasado 24 de enero, así que en su momento lo mostré. La decisión de la central obrera se da un día después del encuentro con Franco y Posse. Con eje en la reforma laboral y la homologación de paritarias. Esto también es una toma de pelo. ¿Para qué se van a juntar con Franco y Posse para después salir a decir que van a hacer un paro? Pero igual no les va a salir bien. La gente no está acompañando. No. Ellos pensaron que tenían el control de la sociedad. Bueno, no la tienen. Y por ejemplo, muchas de las cosas que hablaron en su momento. Esto que fue hace día nada más. Además, con el gobierno, iban en línea con la reforma laboral. Que claramente los sindicalistas no están a favor de la reforma laboral. Porque un poco los deja a ellos en el camino. O sea, todo lo que tenga que ver con eliminar a terceros de la ecuación. Va a mejorar tanto la situación para el empresario. Que tenga que pagar menos costos innecesarios. Y para el empleador. Que deje de pagar cosas que en realidad se las está regalando a otro. Cuando es su trabajo. Cuando es lo que le corresponde. O sea, ambos ganarían más. Acá los que están sacando una tajada son los sindicalistas. Y eso es lo que se tiene que entender. Por eso están saliendo con tapones de punta. A mostrar los dientes. A decir que van a hacer un paro general. Y todo eso. No porque realmente les importe la gente. Porque acá acabamos de ver el mejor ejemplo. O sea, Feynman lo dejó en evidencia. Este tipo admitió que no había razones para que no hubieran hecho lo mismo con Alberto. Sin embargo no lo hicieron. ¿Por qué no le hicieron estos paros de tener que haber hecho 200, 500 mil paros a Alberto hicieron cero? ¿Por qué? Porque había un interés ahí. De platita. Platita dulce. Que sin duda deben haber recibido. En cambio ahora, mi ley les quiere cortar el chorro a ellos. No a los ciudadanos de bien. No a los trabajadores de uno. A ellos. Entonces se ponen nerviosos. Obviamente se van a poner nerviosos. Porque se les sacaba la jodita. Se les sacaba este curro. Con el que han vivido durante años. Y años. Y años a cuestas. Del trabajador. Del esfuerzo al que pone el lomo. Entonces. Me parece que se acabó esta joda. Ya está. No da para más. Pero por eso van a tratar de hacer hasta lo imposible. Y ahora proponen un nuevo paro. Son de terror. Pero bueno. Me gustaría que me dijeran ustedes. En los comentarios. Que es lo que opinan. De todo este delirio. Que acabamos de escuchar. Todo lo que quieran agregar. Lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video. Les invito a darle like. Me gusta. Si te hagan. No se olviden de suscribirse. Y activar la campanita. Acá abajo. Les con las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris. Y tomate como te. Hasta la próxima. Chau.